Ok, bueno, esta es la clase que les dije que les iba a grabar para que trabajáramos un poquito la unidad, una de las dos unidades que vamos a evaluar. Recuerden que el día martes de la semana entrante hacemos evaluación. Yo sí, desgraciadamente, voy a estar un poco ausente estos días por motivo de las elecciones. Y no porque voy a estar trabajando directamente en ellas, pero sí estoy haciendo un trabajo que está relacionado a las elecciones y me está consumiendo un poquito el tiempo. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy, no les voy a dejar tarea respecto a esto. Nada más es para que repasen, para que puedan ahora sí que trabajar un poquito en casa, estudiar antes de su examen. Recuerden que les toca por parejas. El día martes ya les dije a quién le toca y vamos a hacer evaluación, pero no nada más va a ser escrita. También les dije que se prepararán porque iba a ser oral. Incluso hicimos ejercicios en la semana para practicar con esto, con esto de cómo iba a ser más o menos la evaluación. Entonces vamos a checar lo que es la unidad de there is, there are, there isn't, there aren't. Y pues nada más para a modo de repaso, me gustaría que checaramos dos cositas. Primero, nouns, ¿qué significa nouns? Y otra vez, es que esto lo repetimos a cada rato. Los nouns, nouns es igual, en español esto se lee como sustantivos. Ahora, mi pregunta es qué es un sustantivo, porque pues ok, sí. Yo quiero saber qué es un noun, no qué significa noun. Hay mucha diferencia. Entonces, para que sea sencillo, pues bueno, nouns es sustantivo, pero ¿qué es un sustantivo? Yo les he dado la definición básica. Esto es todo aquello que tiene nombre. Pero si ustedes buscan en sus notas, a lo mejor no lo tienen, porque luego no toman nota de lo que les voy diciendo. Todo aquello que tiene nombre. Entonces, perro es un sustantivo, es un noun. Casa es un sustantivo, porque también tiene un nombre. Pero también puede ser una persona, puede ser Mary, o puede ser César. ¿Por qué? Porque es todo aquello que tiene un nombre. Sin embargo, si yo por ejemplo digo correr, correr ya no es algo ni alguien con nombre. Correr se refiere a una acción. Esto no es un sustantivo. Esto es, en otras palabras, un verbo. Entonces, tengan mucho cuidado. Ahora, yo digo azul. Ese sí, teacher, eso es algo que tiene nombre. No. Azul es una palabra que describe el color de algo o de alguien. No sé. Pero bueno, lo que está definiendo aquí es una característica. Y esta es una característica que le pertenece a un sustantivo. O sea, al decir azul, estamos haciendo, estamos describiendo una característica de un sustantivo. Puede ser perro azul, casa azul, Mary azul o César azul. Esto no es entonces un sustantivo. Es una característica que se le agrega a un sustantivo. Y esto se llama adjetivo. Lo voy a poner en español. Y un adjetivo, obviamente, no es un sustantivo. Y tampoco es un verbo. Un adjetivo es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que usamos para describir a los sustantivos. Vayan relacionando estas cosas. Sustantivo es todo lo que tiene nombre. Adjetivo es una característica del sustantivo. Y el verbo o la acción es esa cosa. Bueno, es eso que el sustantivo lleva a cabo. Si digo yo, el perro corre. Ah, entonces, ahí está el sustantivo llevando a cabo una acción, que es el verbo correr. Pero bueno, no lo metamos sin problemas. Entonces, a lo que voy es que deben saber diferenciar y decirme, ah, no, correr no es sustantivo. Ah, no, esto no es un noun. Por eso digo yo, es tan difícil. Lo hemos visto esto un montón de veces y es tan difícil que luego les pregunto, a ver, ¿y qué es esto? Y dirán, ah, no, no sabemos. Nunca saben. Y a ver, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es un noun? No, pues tampoco sabemos. Nunca nos ha dicho, yo creo. Ajá. Bueno, ahora, dentro de los sustantivos, pues vamos a enfocarnos en dos categorías. Vamos a enfocarnos en sustantivos que se cuentan y sustantivos que no se cuentan. Todavía sigo el perro. Un countable. Aquí tenemos sustantivos contables y aquí tenemos sustantivos incontables. ¿A qué me refiero con contables e incontables? Bueno, pues en los sustantivos contables tenemos todos los sustantivos que pueden tener un plural. Por ejemplo, este, esto es que puse acá. Perro. Puede ser perros. Casa. Puede ser casas. Este, niño. Puede ser niños. Ah, ok. Estoy poniéndolos en español. Perdón. Dog. Porque puede ser dogs. Es más, los voy a poner en plural. Dogs. Houses. Este, children. Ahí está el plural. O sea, estos sustantivos tienen un singular. El singular es dog para perro, para dogs. El singular es house para houses, el plural. Y el singular aquí es child, para children. Este es singular y plural. El singular y plural es singular y plural. Tienen, pues, las dos formas. Por eso son contables. Porque puedo decir un perro, y ya estoy contando un perro, y puedo decir dos perros. Un niño, dos niños. Tres casas. Únicos. Del lado de los incontables, pues, vamos a tener lo contrario. Cosas sustantivos. Porque es todo aquello que tiene nombre. Que no tienen plural. Por ejemplo, sand, que es arena. Y no puedo decir yo arenas. Yo no puedo decir una arena, dos arenas, tres arenas. No se puede. Yo voy a decir rice, que es arroz. Pero no voy a decir arroces. Es lo que les he explicado muchas veces. Mamá, no tengo mucha hambre. Ponme dos arroces nada más. No, no se puede hacer eso. Y de entrada, todo lo que es líquido. Water, por ejemplo, es un líquido. Soda, por ejemplo, es un líquido. O sea, todo lo líquido es incontable. Porque yo no voy a decir, ay, guau. ¿Ya vieron, chicos? Denme un segundo. Me voy a tomar dos agüitas. No, no se cuentan. Yo entiendo, obviamente, que si tú vas a la tienda, pides, ¿me da dos aguas, por favor, de al litro? Es que es una manera muy arraigada que ya tenemos de hablar. Pero el agua no se cuenta. No decimos, en español es posible decir un agua, dos aguas, tres aguas. Dame tres aguas de Jamaica y dame tres aguas de coco. ¿No? Pero no está. No es que esté incorrecto. Simplemente es una manera arraigada que tenemos de hablar. Que, desgraciadamente, sí está incorrecta. Pero, bueno, ya nos apropiamos de esas formas de hablar. Pero no está bien. Porque el agua no se cuenta. Entonces, igual que el arroz, no se cuenta. Ningún líquido se cuenta. Así que estos de acá que estoy poniendo son incontables. ¿Qué quiere decir? Que no tienen plural. Que voy a decir, por ejemplo, tengo agua. Oye, tengo mucha sed. ¿Tienes algo de tomar? Sí, tengo agua. No voy a decir tengo un agua o tengo dos aguas. Tengo agua. ¿Quieres un traigo? Ok. Lo que contamos o cómo medimos a los líquidos, pues, es en litros o mililitros. El arroz, pues, en kilos. O incluso pueden ser cucharadas. Hay formas de medir a los incontables. La arena, pues, en cubetas, ¿no? Tal vez. O en costales, qué sé yo. Pero, bueno. Solo así podríamos contar el agua. Un litro de agua, dos litros de agua. Una botella. Dos botellas. Pero lo que cuentas es el contenedor o la medida. ¿Sale? Repito, estos son algunos ejemplos. Ahora. Esto es para que repasen. Tenemos también algunos adverbios de cantidad. Quantity. Adverbs. Estos adverbios de cantidad son adverbios que van a ayudarnos a contar estos sustantivos. Y tenemos, por un lado. A ver, vamos a moverlo por acá mejor. Adverbios de cantidad. Pero tenemos de un lado los sustantivos contables. Otra vez, contable nouns. Y del otro lado tenemos a los incontable nouns. Me voy a enfocar ahora en los adverbios de cantidad. Es decir, tengo sustantivos contables y tengo sustantivos incontables. Esto lo tienen ya en una captura. Lo voy a volver a explicar. Para los contables tenemos mucho y tenemos poco. Para los incontables tenemos mucho y tenemos poco. Y para los contables, que son los que tienen plural, tenemos muchos. Many. Y tenemos pocos. Few. Few. Es decir, que si yo hablo de perros, yo puedo decir. Voy a poner acá ejemplos. Vamos. Si yo tengo el de perros, yo voy a utilizar el contable porque es perros. Voy a decir. There are many dogs in the street. Hay muchos perros en la calle. ¿Por qué many y por qué no much? Porque perro es un sustantivo contable. Porque tiene singular y plural. Por eso. Hay muchos perros en la calle. Si yo pongo much, va a decir, hay mucho perros. Entonces, no se puede. Porque aquí dice mucho o mucha. Por eso la diferencia entre contable e incontable. Además, habría un problema gravísimo porque der are es para plural contable y much es para incontable. Entonces, están revolviendo. Están haciendo. ¿A poco yo les estoy revolviendo aquí? Yo les estoy poniendo. Aquí van estos. Aquí van estos. Aquí van estos. Aquí van estos. Ah, no. Llegan y escriben y revuelven todo. Y luego me dicen que por qué está mal. Y les digo, a ver, ¿qué dice acá? Ah, sí es cierto. Y después de todo, nada me dan el avión y lo vuelven a revolver. Deben tener mucho cuidado, ¿ok? Ahora, incontable. There is, no puede ser der are porque es incontable. There is much water in the ocean. Hay mucha agua en el océano. Ya no sé der are porque der are es para contables y plurales. Y esto también ya lo tienen. Pero bueno, lo vamos a marcar aquí. Der are, apenas se los di. Cuando empezamos el repaso por el examen, se los volví a dar. Pero bueno, por si las moscas. Ay, 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 ay. Ya moví esta cosa muy feo. Lo vamos a notar aquí. Esto es hay, pero es para plural. O contable. Lo vamos a poner aquí. Plural, contable. Esto significa hay y es para plural, contable. Y este es hay también, pero este es singular. Uncontable. O non-contable, como sea. Entonces, no pueden revolver. Para empezar, no pueden revolver. Si ustedes me ponen der are y me ponen, por ejemplo, arena. No, pues ya está mal. Está revolviendo todo. Me empiezan con plural y luego siguen con incontable. Y después, quién sabe qué le ponga. Entonces, aquí está un ejemplo. Dice, there are many dogs in the street. Correcta. Porque estás respetando contable con contable con contable. Y acá también, incontable con incontable y con incontable. Nada más recuerden, si lo revuelven, ya está mal. Ahora, ¿qué otras expresiones les di? Bueno, repito. Muchos, muchas. Pocos, pocas. Mucho, mucha. Poco, poca. Poca agua. Pocas personas. ¿Sí? Tenemos otro que es several. Y este several significa varios o varias. O sea que van los contables. Several, varios o varias. Y tenemos una categoría de adverbios que voy a poner en medio porque funcionan con los dos. No importa si es contable o incontable. Tenemos a lot of. Y esto es muchos, muchas, mucho, mucha. O sea, esto es un sinónimo de many. Pero también es un sinónimo de much. Así que este, si hubieran usado a lot of en esta oración y en esta oración, las dos estarían correctas. Porque a lot of es como un comodín, pues. Es para decir muchos, pero también es para decir mucho. Es para decir muchas, pero también muchas. Otro, a ver otro que les había dado. Ah, som. También pueden utilizar som. Som quiere decir algunos o algunas. Pero también quiere decir algo de, o sea que puede funcionar con los dos. Por eso lo estoy poniendo en medio. Ejemplo. There are some dogs in the street. Entonces va a decir hay algunos perros en la calle. Pero si lo pongo con incontable, va a decir there is some salt. There is some salt in the shaker. El shaker es el salero. Ahora dice hay algo de sal en el salero. O sea, aquí arriba dice hay algunos, o en español diríamos hay unos. Eso es, así es como diríamos unos. Hay unos perros en la calle. Hay algunos perros en la calle. Pero abajo no va a decir hay algunos sal en el salero. No se puede. Ahí funciona con los dos, por eso les digo. Y aquí significa algo de, hay algo de sal en el salero. Y no recuerdo si les había dado otro para ambos. Algo de, ahí está. Pero bueno, no importa. Ahora, con los sustantivos contables también pueden usar el número. Pueden decir dos, uno, tres. ¿Por qué uno? Porque el sustantivo contable, repito, tiene singular y tiene plural. Hay un perro, hay dos perros. Pero no puedo decir hay una arena. Ahí no se cuenta. Aquí puedo usar números. Entonces, estos dos van a ser para a lot of y some, van a funcionar con ambos. Déjenme ver si más adelante me acuerdo de otras. Si no, busquen en su nota, porque sí recuerdo que les di una nota de esto antes. Ahora, any. Vamos con any. ¿Qué significa any? Bueno. Vamos a poner acá entonces mejor use of any. Uso de any. Todo depende. Si usamos any. Bueno, any lo vamos a utilizar en tres casos. Lo vamos a utilizar en positive sentences. Negative sentences. Y questions. Entonces, ¿qué cosa habría una tienda? En el caso de que usemos any en oraciones positivas. Bueno, diríamos algo así como. There is any. No. No, es que sería muy extraño. Ah, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo pregunto este. ¿Quieres una soda? Sí. ¿Cuál quieres? Give me any. Ok. Give me any soda. En este caso, el significado de any va a ser cualquier o cualquiera. Ok. ¿Por qué? Porque es una oración positiva. Ese es el significado de any en oraciones positivas. Negative. ¿Por qué puse negative? Negative. La basura, jefa. Negative sentences. Aquí ya viene lo bueno porque digo, there isn't any chedraui in Chilpancingo. No hay ningún chedraui en Chilpancingo. Y aquí eso de any significa ningún o ninguna. ¿Sale? Pero también, pero este any funciona con ambos, contables e incontables. Porque también yo lo puedo usar en plural. Yo puedo decir, there aren't any. Pero pues obviamente tengo que respetar mis reglas de plurales. Primero, pues there aren't. ¿Sí? Para empezar, dice negative. Ok. Entonces tiene que ser there isn't y tiene que ser there aren't. Voy en plural ahora. There aren't any houses here. No hay ninguna casa aquí. Es lo que se traduciría en español. No hay ninguna casa aquí. Si lo traducimos literal porque es plural, diría no hay ningunas casas. No hay ningunas casas aquí. Ok. Entonces, any funciona con contable e incontable. Pero si es oración positiva es cualquier, cualquiera. Si es negativa, si es negativa es ninguna o obviamente, perdón, ningunas, ningunas. I don't have any. Yo no tengo ninguno. O yo no tengo nada. Esa es la idea. Pero para preguntas, aunque lo puedes usar todavía con contable o incontable, pues bueno, vas a decir, Is there any problem? ¿Hay algún problema? Ok. Entonces vean. Cualquiera, ninguno, alguno. Algún, alguna. O alguno. ¿Arder any animals? Here. ¿Hay algunos animales aquí? Oh, la, la. Ahí está. ¿Hay algunos animales aquí? Entonces, en este tipo de oración que es una pregunta, pues ya cambió el significado de any. Any en oraciones positivas, cualquiera. Any en oraciones negativas, ninguno, ninguna. Any en preguntas, alguno, alguna, algunos, algunas. Y esto es lo que tienen que repasar. Mucho. Vean sus ejercicios que me han entregado. Vean sus tareas que me han entregado. Porque tienen mucho de esto. Y revisen que todo esto lo vimos. Así que bueno, chicas, este es el video que estaba pendiente. Perdón, no se los pude subir antes. Por la situación que les digo de las elecciones acá, pues que tengo que ponerme a trabajar. Incluso en madrugada y no había dado mi tiempo. Pero bueno, aquí está. Es el video pendiente de la semana pasada. Revísenlo para mañana. No, perdón, mañana es lunes. Es para el martes, para su examen. Revísenlo para su examen, por favor. Estudien. Y bueno, ya les avisé también en el grupo ahí en alguna ocasión que les iba a afectar el hecho de que no entregaran tareas. Ya, pues, vamos a ver cuánto sacan en el examen entonces y a ver cuánto les afecta respecto a eso. Cuídense mucho. See you later. Bye bye.